A mí no me gusta Emma. A mí no me gusta Emma. A mí me gusta otra persona, ¿ok? ¿No te gusta Emma? No, a mí me gusta otra persona. ¿Te gusta otra persona? ¿Y por qué no me decís que quieres a esta persona así? ¿Qué te pasa? No entiendo qué te pasa, de verdad. Me pasa que me gustas tú, ¿ok? Que me encantas tú. Pero yo no quiero jugar a este juego, porque no. Porque tú tienes novio, Amar. Y ya, y...